Llegó el momento de la puerta del dinero, gracias a nuestra buena gente de Room to Go y hoy hay 400 dólares, 400 dólares. Información importante, se extiende la venta del Black Friday de Room to Go. Aprovecha los últimos días de la oferta de financiamiento más bajo del mercado. Compra todo lo que necesitas para mueblar tu casa en estas navidades con financiamiento sin intereses por 50 meses y mensualidades de 12 dólares. Venta termina el próximo lunes, 6 de diciembre. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando. Para más información, Alex, visita nuestras tiendas, busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en roomstogo.pr. Mira, y este viernes va la cámara loca para un Room to Go cerca de usted en vivo. Así que usted pendiente, vamos a estar. La cámara va a estar en vivo directamente de un Room to Go y usted va a jugar con nosotros y podría ganar mucho, mucho, mucho dinero. Así que pendiente, este viernes nos vamos en vivo desde un Room to Go cerca de usted. Yo tengo 400 dólares, 20 llaves de la 1 a la 20. Quiero que todo el mundo en su casa juegue y adivine o apueste, ¿cuál es la llave que gana hoy? Vamos a recibir la primera participante. ¿Su nombre? J.Marie Malavé. J.Marie Malavé. J.Marie, ¿de qué pueblo viene? De Manatí. De Manatí, muy bien. J.Marie, 20 llaves de la 1 a la 20. Una abre la puerta. ¿Qué número es? ¿La 15? La 15. Vámonos con la 15, viene. Buen número. J.Marie, buena suerte, vámonos. Ábrelo ahí, J.Marie. Vamos a ver si la 15 se va para, el dinero se va para Manatí con la número 15. Son 400 dólares que se van. Vamos a ver. Y, y. No, no es la 15, no. Gracias, J.Marie. Próximo participante. Reinaldo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido, Reinaldo. Sí. ¿De qué pueblo viene? Diumacao. Diumacao. Diumacao, Reinaldo, ya usted sabe que la 15 no es. Quiero dar un saludo. Claro. A mi jefe. Claro. Mi jefe. ¿Cómo se llama el jefe? Miguel Serrano. Miguel Serrano. Este, vinimos de Humacao, de la joyería Ramalá. Ah, muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y usted trabaja allá? Sí, yo soy el guardia. Ah, usted es el guardia de seguridad. Muy bien, qué bueno. Mire, mi amigo, ¿cuál es el número? Bueno, dame la 10. Dale con la 10, vámonos con la 10. Venga para acá. Reinaldo, buena suerte. Vamos con la 10. 400 dólares que se puede llevar en este momento con Room to Go. Y, y. Ay, no es la 10, mi amigo. Gracias por haber venido. Seguimos. Próximo. ¿Su nombre? Jaden. Jaden, ¿de dónde? De Calle. 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 Vamos. Jaden, mira, ya no es ni la 15, ni la 10. ¿Cuál es? La 8. La 8. Dame la 8. Ven para acá, mi amigo. Vamos allá. 400 dólares en juego. Jaden, nos fuimos. Son buenos. Son 400. Ha hecho 400. Y. No entra. Y. Ay. Se va. No. No pudo ser, mi amigo. Gracias. Próximo. Gracias a usted. Teresa, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde usted viene? De Yauco. ¿De Yauco? ¿Con quién anda hoy por ahí de Yauco? Un grupito. Muy bien. Nosotros estuvimos allá en Yauco. Vamos para Yauco este sábado. Este sábado vamos para Yauco a las 10 de la noche. Vamos para allá. Encendido navideño. Teresa, ¿cuál es el número, mi amor? 17. 17. Vámonos con la 17. Venga para acá, mi amiga de Yauco, Teresa. Buen número. Y. 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 No. No. Gracias, mi amor. Próximo participante. ¿Su nombre? Alondra Lozada. ¿Alondra? Lozada. Lozada. ¿Y viene de qué pueblo? De Las Piedras. Ahí. Alondra, ¿qué música le gusta a usted? Pasadena a saber. ¿Qué género musical? Cualquiera. Yo escucho de todo. Pero principalmente de aquí, de latina, de salsa, de merengue. ¿Le gusta todo eso? Sí. ¿Y el reggaetón también? Obvio. Muy bien. ¿Alondra? Quedan esas llaves. ¿Cuál es el número que abre la puerta, Alondra? Uy, te digo que el cuatro. ¿El cuatro? Uy, sí. El cuatro. Vamos para el cuatro. Bien, Alondra, dale. Buena suerte, mi amor. Vámonos. Se va a 400. Y. Y. Ay, no. Ay, no, Alondra, no era la cuatro. No, tú sabes qué número era, Estefany, qué número era. ¿Cómo va a ser? Mira, era la... Nadie se la llevó. 16. Mírala aquí. ¿Alguien sabía que era la 16? Todo el mundo aquí ahora. Todo el mundo. Todo el mundo lo sabía. Mira, era la 16. Significa que el miércoles hay 600. Mira. Ah. Ah, no pudo ser. Y ahí yo estoy listo. Nos vamos a la parte posterior. Nos vamos con la carrera de Neverita, Jadie. Se va la carrera de Neverita de DirecTV. Hay cuatro participantes. Dímelo, Alex. Bueno, ya tengo los cuatro participantes. Y yo tengo 200 dólares para uno de estos cuatro. Mira, los que están ahí. Uno de ellos cuatro se va a llevar los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Óyeme, tengo ya a los chavos preparados. ¿Llegó Pepe? ¿Llegó Pepe? Ahí está. Llegué, llegué, llegué. Espérate, déjame respirar. Mire, en su casa para que sepan de la distancia que estamos aquí a lo que corrió Pepe en lejito, ¿sabes? Así que, Pepe, eso es. En lejos sí, en lejos sí. Voy rapidito por ahí para abajo. Eso es, Pepe. Muy bien. Bueno, Pepe, vamos a conocerla. Buenas noches. ¿Quién está por ahí? ¿Y su nombre? Melody. Melody. ¿De qué pueblo? De Manatí. De Manatí. ¿Y cómo se llama su llego a caballo? Se llama Meme. Meme. Ok, móntese ahí en Meme. Voy con el próximo. Javier. Javier, ¿estás bien? Aquí estamos, aquí estamos. Pérez, Javier. Somos de Calle. De Calle, muy bien. ¿Y su caballo, llego, cómo se llama? Pega con el color y todo. Pitufo. Es pitufo. Ok, móntese ahí en pitufo, Javier. Muy bien. Vámonos con la próxima participante. ¿Su nombre? Elian. Mira, y su llego a caballo, ¿cómo se llama? La Sabrosa. La Sabrosa. Ok, móntese en La Sabrosa. Móntese en La Sabrosa. Y por aquí tengo a... Azariel. Azariel. ¿De qué pueblo? De Calle. De Calle. ¿Cómo se llama su llego a caballo? Luis Fe. ¿Quién es Luis Fe? Luis Fe es mi sobrinito de un año y medio. Ah, ok. Porque lo queremos mucho. Está bien. Bueno, para uno de ustedes cuatro... Es que veo el programa. Muy bien. Ah, que le gusta el programa. Muy bien. Me da suerte. Súper. Bueno, para uno de ellos cuatro, yo tengo 200 dólares. Gracias a nuestros amigos de DirecTV. Mira, gente, nadie se aburre con DirecTV porque están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Escucha bien, ofertas sin sorpresas porque el precio es fijo y por 50 dólares con vivo incluido tienes servicio HDTVR para que sigas viendo Puerto Rico Gana y todos tus programas favoritos, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Aprovecha la instalación en 48 horas garantizado. Llama hoy, llama ahora mismo, mira, 787-620-5220. DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Llama ahora mismo, 787-620-5220. Bien fácil. Llama hoy al 787-620-5220 y disfruta de DirecTV. Bueno, ya estoy preparado, señores y señores, con nosotros el más que sabe, el más que factura directamente del hipódromo. Señores y señores, Moncho Núñez, el padre del Loverboy. Ay, Dios mío. Buenas noches, buenas noches, Ale. Llegó el momento. La gente esperando las carreras de las neveritas. Gracias a DirecTV. Y aquí está el alma secreta. Me gusta cuando entra eso ahí. Este es el duro, mira. En vivo, usted le da pausa a Telemundo. Le da pa' atrás, pa'lante. Chequea algo. Un palo. Mira, el control de nuestra buena gente. Oye, vámonos, vámonos. Están cuadrando. Nos vamos a la una. A las dos, a las tres. Nos fuimos. Ahí en esos primeros metros. Allá por poco se cae la Sabrosa. Sale a dominar Pitufo. Despega cuerpo y medio para el segundo. Se recupera la Sabrosa y vuelve a caerse. Pero se está despegando Pitufo. Por cuarta vez se cayó la Sabrosa. Se le rompió una mano a un caballo. Se le rompió una mano a un caballo. Se ha despegado completamente fácil Pitufo. Ya tiene la carrera. La Sabrosa se recupera y va a llegar en la segunda posición. Ahí hay un caballo lesionado. Vamos a ver esto para atrás porque veo un caballo lesionado. Creo que hay que comprar otro caballo. Se la activó siete veces. Se la activó la segunda parte del caballo. Mira el caballo número tres. Ahí va. Ahí rompió algo. Vuelve. Dos. Se rompió una mano al caballo. Se rompió. Síguelo, síguelo. Se va a caer. Se va a caer un caballo nuevo. Y vuelve a caerse ahora otra vez. Ahí va. Ahí va. Se rompió una pata a un caballo. Así que el gran Javier se ganó 200 dólares. Felicidades, Javier. Bueno. Está bueno, está bueno. Sobre está sudando. Gracias, Moncho. Contento, contento. Bueno, y ahora ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos con nuestra buena gente de Selectos y Clorox. Limpieza que nos une en Navidad. Satisfacción total con los productos que puedes contar. Y con Clorox Bleach Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. Por fin un cloro que nos salpica. Clorox hecho en Puerto Rico y disponible en supermercados Selectos. Hilda, al micrófono. Buenas noches, ¿cómo está? Bien. Bienvenida. ¿Usted viene de qué pueblo, Hilda? San Juan. ¿De San Juan? ¿Con quién anda por ahí? Con mi hija, mi yerno y mi nieto. Muy bien. Y me dicen por ahí un pajarito que usted cumple años. ¿Sí? ¿Hoy? Mañana. Mañana. ¡Felicidades, Hilda! ¡Feliz cumpleaños! Y la trajeron para acá a pasarla bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, Hilda, yo necesito que usted eche para adelante y para atrás el carrito para que pese. Para que mire cuánto pesa el carro. Porque yo necesito que usted lleve ese carrito hasta esta marca. Si usted pone ese carrito aquí exactamente aquí, se va a llevar esa compra completa para usted. Para que siga celebrando su cumpleaños. ¿Está bien? Hilda, dale para adelante y para atrás para que vea cuánto pesa. Está pesadito. Están todos los productos de Selectos, de Clorox y todos los productos de nuestra buena gente de Selectos. Dale para adelante y para atrás. Dale para adelante y para atrás, Hilda. Ve que está pesado, ¿verdad? Le tiene que dar durito aquí para que llegue a la marca, a la cuenta de tres, mi amor. Hilda, estamos ready. Estamos ready, Quique. Estamos ready, Adolfo. A la cuenta de tres. Duro, Hilda. Duro. A la una, a las dos y a las tres. Duro, Hilda. ¡Lo fuimos! ¡Uy! Va bien. Se acerca. Y... 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 Y se está acercando. ¡Se está acercando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lo llevó! ¡Sí! ¡Se lo llevó, Hilda! Felicidades, mi amor, y feliz cumpleaños. Gracias por haber estado con nosotros. Que la sigas pasando bien con toda tu familia. Bueno, y ahora, señoras y señores. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Ya está listo? ¿Estamos ready? J.D., J.D., el más que sabe. ¡Uf! Viene de la UPR de Humacao. ¿Cómo? Señoras y señores, y viene a tratar de que usted no gane con su sabiduría. Con ustedes hace su entrada el finicuazo. Finicuazo. El finicuazo. Ahí está el finicuazo. ¡Qué maravillano! ¡Qué prócer! El finicuazo. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Buenas noches, finicuazo. Buenas noches. Finicuazo, tengo aquí a Neudi. Harry. Y a Harry. Finicuazo, vaya a su lugar. Vamos a conocer a Neudi. ¿Estás bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes son amigos, familia? ¿Qué son? Soy tío. El sobrino de él. Soy tío, no. Ese es tu tío. Muy bien. Harry, ¿estás bien? ¿De qué pueblo nos visitan? De Sabana Grande. Entonces, ese es su sobrino. Muy bien. Bueno, chicos. Yo tengo el finicuazo que sabe mucho, pero nos quiere coger de bobo algunas veces. Porque sabe tanto que no quiere que ustedes se lleven dinero. Pero yo voy a tratar de ayudar lo más posible. Mire, yo tengo por aquí unas preguntas. El finicuazo va a abundar sobre esas contestaciones. Y ustedes deciden si eso es cierto o falso. Por cada contestación correcta, yo le doy 20 dólares a ustedes. ¿Está bien? Ok. A Neudi, Harry. Comenzamos. Finicuazo, preparado. Listo. Señoras y señores, jueguen en su casa con el finicuazo. Aprendan. ¿Cuántos estados se añadieron en Estados Unidos durante la presidencia de George Washington? Yandres, está buena. Finicuazo, instruyanos a todos aquí. Mira, Alex, durante la presidencia de George Washington, se añadieron cuatro estados más a la Unión Americana. Carolina del Norte en el 1789. Rhode Island en el 1790. Kentucky en el 1792. Y Vermont en el 1791. Cuatro estados. Cuatro estados. A Neudi, Harry. Finicuazo dice que cuatro estados. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Harry, es falso. Finicuazo, instruyanos. Es falso. Muy bien. Fueron cinco estados. Solo nos faltó mencionar Tennessee en el 1796. Vamos bien, vamos bien. Próxima pregunta. A Neudi, Harry. ¿Qué sucede con la mano izquierda y la mano derecha en los países islámicos? ¿Qué sucede con la mano izquierda y la mano derecha en los países islámicos? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, la mano izquierda es la mano del aseo personal. La izquierda nada más. La izquierda. Y por tanto, se le confiere un carácter más, podemos decir, reservado en el uso social. La mano derecha se utiliza principalmente para la mayor parte de las acciones de la vida diaria, como puede ser comer, saludar y tomar las cosas. ¿Y la izquierda para qué? Para el aseo personal. Para el aseo personal. Mira, Alex, si tienes una herida o una venda, es mejor pedir perdón por no saludar y no dar la mano izquierda. ¿En serio? En serio. O sea, que aunque tú seas derecho, la izquierda se usa para el aseo personal. Para el aseo personal. Para todo. Para el aseo personal. O sea, para todo. La izquierda. Todo lo que tiene que ver con el aseo. La derecha para todo lo demás. La izquierda. Para un uso social. Te saludo con la derecha. Ajá. Si tengo una herida en la izquierda y no te puedo saludar con la derecha, mejor te digo, discúlpame por no poder saludarte porque es que tengo una herida en la mano derecha en vez de darte la mano izquierda. Ok, pero con la izquierda es todo para aseo personal. Aseo personal. Ok. Para todo. Aseo personal. Ok, está bien. Jari y a Neudi, ¿eso es cierto o falso? Y antes, si uno es derecho, que está bien, ¿no? Si eres zurdo, como yo. Y si es ñoco. A Neudi, ¿cierto o falso? Falso. Falso. Es cierto. Ah, es cierto, sí. Yo lo sabía. Bueno, vamos con la otra. A los peces. Y antes, este está bien interesante. Le da sed a los peces. Le da sed. Y antes. De hecho, sí. Sí. A los peces le da sed. Y en especial también a los peces del mar pueden sentir sed y deben tomar agua. Los peces están compuestos por líquidos orgánicos que se encuentran disueltos en sales en estado iónico y sienten sed cuando en el agua donde viven se concentran más niveles de sal que en sus propios organismos. Así los peces filtran el agua del mar a través de sus branquias y se quedan con el oxígeno y el agua. Los peces eliminan el exceso de sal a través de la orina o del epitelio branquial. Muchachos, ¿Eso es cierto o falso? Ese está bien interesante. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, instruyanos. Es cierto. Muchachos, esta pregunta está también bien interesante. ¿Qué sucede con las vacas en la India? ¿Qué sucede con las vacas en la India? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, las vacas son un símbolo de fertilidad, de la fecundidad y la maternidad. En el país, estos animales están protegidos por ley que prohíbe y castiga su maltrato, hostigamiento y, por supuesto, su consumo como alimento. O sea, que allá no comen carne de vaca. No comen vaca. Wow. Muchachos, ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, instruyanos. Es cierto. Tienen 20 más, muy bien. Próxima. ¿Cuál es considerada la cascada más alta del planeta? ¿Cuál es considerada la cascada más alta del planeta, Finicuazo? Mira, Alex, con 948 metros de altura, las cataratas de Tugela en Coasulú Natal son la caída de agua más alta del planeta y se encuentran en África y son 10 veces más altas que las cataratas del Niágara. Llantre. Chicos, ¿Eso es cierto o falso? ¿En dónde están? ¿En África? En África. En África. Dice Finicuazo que están en África. Falso. Falso. Finicuazo, instruyanos. Es falso. Muy bien. La cascada más alta es el Salto del Ángel y se encuentra en Venezuela con una altura de 3212 pies, 15 veces más alto que las cataratas del Niágara. ¡Wow! ¿En Venezuela? En Venezuela. ¡Qué bueno! Estamos aprendiendo aquí todos. Instruyendo. Instruyendo. Bueno, las arañas ingieren alimentos sólidos. Finicuazo, ¿las arañas ingieren alimentos sólidos? No. No. Las arañas no pueden ingerir alimentos sólidos. Tienen que licuar esa comida antes de ingerirla. ¿Licuarla? Licuarla. Ellas vomitan ácido sobre la comida y después cuando se disuelve... Ah, pues yo también. Pasa que tiene un magic bullet, ¿no? No. La verdad. Ok. Muchachos, ¿Eso es cierto o falso? ¡Ja, ja, ja, ja! Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. ¿Tienen 20 más? Muy bien. ¡Vámonos! Última pregunta, muchachos. ¿Qué ocurre en las autopistas de Alemania? ¿Qué ocurre en las autopistas de Alemania? Finicuazo es la última. Mira, Alex. La mayoría de las autopistas en Alemania no tienen límite de velocidad. Es el único país de Europa que le permite a los conductores ir a la velocidad que deseen en casi todas partes, con excepción de tramos cerca de las ciudades o en construcción. Eso sí, la gente espera, el gobierno espera que los conductores sean prudentes y cuidadosos. O sea, que no van tiques ahí. No hay exceso de velocidad, no. O sea, que tú vas por ahí. Tú vas por ahí. A ver, María, ¿cómo me salvaría yo allá? ¿Cómo? ¿No tendrías que saludar tanto oficiales de Alemania? Bueno, muchachos. Finicuazo, esta es la última. ¿Esto es cierto o falso? Falso. ¿Aneudicé, tú crees cierto o falso? ¿Ustedes deciden? ¿Son ustedes los que deciden? Cierto. ¿Y usted dice falso? ¿Qué edad? Entonces, dígame. Lo vamos a dividir. Ahora es cierto. Vamos cierto. Ahora vamos cierto. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Aneudy, eres afortunado de no hacerle caso a nuestro compañero Harry. Es cierto. Tienen 20 más, muy bien. 120 dólares. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Yo voy a una pausa. Vengo rápido ya. Que se vuelva a parar. Que se pare dos veces. Que se pare tres veces. Que se pare cuatro veces. No te quites, no te quites. Que se pare cinco veces. Dale duro, dale duro, dale duro. Puerto Rico gana. Lleva aquí arriba. Da aquí arriba, aquí arriba. Melodero, melodero, melodero.